Hoy toca videoblog Pues sí, aquí ando grabando vídeos, editándolos, publicándolos, poniendo etiquetas... Bueno, de hecho, algún día voy a hacer un videoblog para explicaros cómo es todo el proceso de grabar y publicar un vídeo en YouTube porque esto tiene bastante más trabajo del que parece, ¿eh? Pero bueno, dejando ese tema aparte, pues eso, ahora es la época en la que mucha gente se va de vacaciones o está preparando sus viajes y bueno, a mí de momento no me toca, pero ya estuve el otro día pensando, pues eso, el viaje que voy a hacer este año, dónde voy a ir, qué voy a hacer... Y claro, parte de esa planificación en mi caso incluye la tecnología que me voy a llevar conmigo porque sí, hay mucha gente que dice que, claro, durante las vacaciones o si te vas por ahí de viaje hay que desconectar Pues yo no, yo no desconecto nunca, ni de vacaciones ni de no vacaciones No sé, será porque soy una friki o algo, pero oye, si la tecnología me ayuda cada día en muchas cosas pues también me puede ayudar mientras estoy de vacaciones o mientras voy de viaje A ver, que a mí lo de desconectar cuando estás de vacaciones o cuando sales de viaje me parece muy bien, cada uno que haga lo que quiera Por ejemplo, desactivar el email del trabajo en el móvil cuando vas por ahí de viaje, que eso es perfectamente lícito Bueno, de hecho es que debería ser obligatorio, o sea, no tener el email del trabajo en tu móvil cuando te vas de vacaciones Pero otra cosa es, pues eso, no conectarte o yo qué sé, o hacer una dieta de internet o no utilizar el móvil o la tablet Y realmente la tecnología tiene muchos aspectos y muchas cosas que pueden hacer que ese viaje sea más fácil, más seguro y más divertido El caso es que sí, cuando yo voy de viaje no renuncio a mis gadgets Me los llevo conmigo, a ver, no todos, pero me llevo los que me van a hacer la vida más fácil mientras estoy por ahí de viaje Y por eso he pensado que estaría bien hacer un videoblog para explicaros un poco la tecnología, los gadgets que me suelo llevar yo cuando voy de viaje Bueno, yo cuando elijo los gadgets que me quiero llevar de viaje sigo varios criterios Bueno, sobre todo dos El primero es el tiempo que voy a tardar en llegar a mi destino, cuánto va a durar el trayecto en sí Y el segundo es qué voy a hacer en el destino, qué exactamente, qué actividades tengo planeadas o qué es lo que voy a hacer una vez esté allí Yo generalmente mis viajes suelen ser a ciudades, bien otras capitales europeas o ciudades de otros continentes Pero yo no soy muy de safaris africanos o, no sé, o ir a sitios que sean en plan, pues, naturaleza salvaje No, 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 mis viajes son bastante urbanos Y claro, dependiendo del número de gadgets que me lleve, si es un viaje corto o un viaje largo, pues opto por una mochila o por otra Si llevo poca cosa porque es una escapada muy rápida y no necesitaría apenas tecnología, pues el móvil, a lo mejor el lector de ebooks y poco más Suelo optar por una de estas mochilas de pequeño tamaño, esta por ejemplo la compré en el Decathlon, además me parece que son muy baratas, valen 5 o 6 euros Y con esto ya puedes llevar encima todo lo que necesitas para un viaje En cambio, si ya es un viaje más largo, donde me quiero llevar más cosas, pues porque quiero tener más entretenimiento en el avión conmigo, porque el viaje dura mucho Me llevo una mochila más grande, como por ejemplo esta, pero bueno, que vale cualquier mochila que tengáis por casa Mientras los dispositivos vayan en sus fundas y no se rayen entre sí, yo utilizo una de estas que me va estupendamente y ya está Pero eso sí, hay 3 gadgets que me llevo siempre, a todos los viajes, ya sea una escapada de un fin de semana a Madrid o un viaje de 3 semanas a Japón Yo hay 3 cosas que siempre me llevo conmigo La primera es mi móvil, que esto ya os lo contaba en otro videoblog que hice hace unas semanas, que bueno, yo soy un caso grave de homofobia Y a ver, si voy con mi móvil a tirar la basura, pues como no me lo voy a llevar de viaje Que para mí es lógico, yo no salgo de casa sin el móvil y bueno, me lo llevo a cualquier viaje, sea largo, corto, sea a Madrid o a Japón, a cualquier sitio Otra cosa que también siempre me llevo de viaje es mi Apple Watch, que bueno, como ya lo llevo puesto y no ocupa sitio y no molesta Pues es una cosa que ya, es decir, cuento con ella, me la llevo, no me planteo, ay me lo llevo, no me lo llevo, me va a ocupar mucho espacio en la maleta, merece la pena No, no, me lo llevo y ya está Lo único que me fastidia, el único problema, bueno a ver, problemas del primer mundo Es que claro, si te llevas el Apple Watch tienes que llevarte su cargador, que es diferente del de al iPhone y es un cable más Pero bueno, tampoco pasa nada Y el tercer gadget que me suelo llevar a todos mis viajes, sean donde sean, es el Kindle Me gusta mucho leer, también como os contaba en otro vídeo en el que hablábamos de los ebooks Y el Kindle la verdad es que es súper apañado cuando te lo llevas de viaje porque no pesa nada, no ocupa nada Así es que es súper pequeñajo como podéis ver, esto cabe en cualquier sitio Y claro, cuando vas de viaje lo que te interesa es ir lo más ligero posible, que tu equipaje no sea un pedrusco con el que no puedas cargar Y bueno, yo también leo mucho en papel, tengo muchísimos libros en papel todavía y sigo comprando libros en papel Pero cuando me voy de viaje procuro siempre que sea un libro de Kindle porque esto es mucho más práctico cuando sales de casa Que no el típico tochaco de mil páginas que la verdad pesa y ocupa demasiado Estos dispositivos, el iPhone, el Apple Watch y el Kindle son los tres que me llevo a todos mis viajes Ahora ya, si se trata de un destino que está bastante lejos y que te tienes que pasar 8, 10, 12 horas en un avión para llegar Entonces me llevo más cosas también Lo primero que meto en la mochila en ese caso es mi iPad Tengo un iPad mini, para mí es el balance perfecto, el compromiso perfecto entre una pantalla muy cómoda de leer Con el tamaño perfecto para leer y un tamaño súper adecuado para manejarlo tranquilamente con una sola mano Pesa muy poquito, súper manejable y yo estoy súper contenta con el iPad mini Lo utilizo además cada día para leer mis blogs, para ver el correo, para un montón de cosas Lo tengo siempre a mano y me parece un cacharrito súper práctico Pero cuando me lo llevo de viaje no es para ver noticias ni nada Ahí sí que desconecto yo también Sino lo que hago es llenarlo de capítulos de series Para eso utilizo una aplicación que se llama Infuse Que en su día hice un vídeo explicando cómo se utilizaba para meter vídeos en el iPad Películas, series, bueno cualquier vídeo que quieras Sin utilizar iTunes, que eso también es un aliciente Así que os dejo aquí el vídeo en una tarjetita por si lo queréis ver después Y lo que hago es eso, pues le pongo capítulos de las series que esté viendo en ese momento Y ahí ya tengo entretenimiento para un vuelo de 10 o 12 horas Que sí, que ya sé que los aviones que van a esos destinos tipo Estados Unidos, Japón En fin, sitios que están muy lejos Ya tienen un sistema de entretenimiento a bordo Con una selección de películas Que no suele estar nada mal, la verdad Que yo las he utilizado y las he visto Pero oye, a veces no te apetece ver una película O da la casualidad que no te gusta ninguna de las que te ofrecen O simplemente yo estoy tan enganchada a cualquier serie Que oye, la quiero seguir viendo mientras me voy de viaje ¿Por qué no? Así que nada, me meto aquí unos capitulillos Y ya tengo entretenimiento para el vuelo Pero claro, el iPad no te sirve de nada Si vas en tren o en avión Sin unos buenos auriculares Y sobre todo, si vas en un avión Son imprescindibles unos auriculares con cancelación de ruido La cancelación de ruido es uno de los mejores inventos de la humanidad Aparte de la rueda y el copiar-pegar Es que es maravilloso Si no lo has probado nunca Te recomiendo que vayas a algún centro comercial Alguna tienda de electrónica o algo así Y que pruebes uno si te dejan Porque es que es increíble Cómo te llegan a aislar del exterior Y eso te permite disfrutar mucho más De lo que sea que estés escuchando La música o la película o la serie o lo que sea Este modelo en concreto que utilizo yo Son de la marca Bose Pero bueno, hay modelos de auriculares con cancelación de ruido De muchas otras marcas Por ejemplo, también he probado de Sony Que también funcionan muy bien Y además son de colores muy monos los de Sony Y bueno, van muy bien Son súper cómodos Te los pones, los enciendes Y si por ejemplo vas en un avión Ya no tienes que aguantar el zumbido constante del motor Que te puede acabar dando dolor de cabeza Después de aguantarlo durante 10 horas Y aparte de eso, claro Puedes escuchar mucho mejor lo que estés viendo en el iPad En la película, la serie, lo que sea Porque no tienes ese ruido constante de fondo El único problema de estos auriculares Es que aunque se pliegan Como podéis ver aquí A ver si me los voy a cargar No, se pliegan A ver, no del todo Se pliegan un poquito Y van guardados en esta cajita Que es bastante grande A ver, son unos auriculares Bueno, bastante grandes No son de los pequeñitos como los Airpods Pero, claro Ocupan lo suyo En este caso sí que necesitaría llevar La mochila grande Para poder llevar los auriculares Porque en la pequeña Ya metiendo esto No me cabe nada más Y ya por último Si el viaje realmente es muy largo Como el último que hice Por ejemplo En diciembre del año pasado Que fui 15 días a Japón También me suelo llevar La Nintendo DS La Nintendo DS Es mi consola portátil favorita Me encanta esta consola Esta es el modelo Uy, que se sale cartucho Este es el modelo New Nintendo 3DS Y es aquella que venía Con los botoncitos de colores aquí Para como homenaje A la antigua consola de Nintendo La que se le pueden intercambiar Las carátulas De hecho esta carátula Se la compré en Japón Precisamente en ese viaje Del que os hablaba Y esta consola Para viajes va muy bien Porque no es muy grande Vale, las pantallas Bueno, a ver Son más pequeñas que la versión XL Pero para viajes está muy bien Porque es súper compacta Es pequeñita No ocupa mucho Tiene 3D Por si quieres jugar a juegos 3D Y la verdad es que está muy apañada La llevo en esta funda Súper básica Con un par de juegos Más que suficiente Para tener entretenimiento variado Durante el viaje O mientras estás en tu destino Si tienes algún rato de descanso O de relax Tengo otra consola de Nintendo Que esta ya es la versión XL ¿Veis? La funda también es súper discreta Esta me la trajo un amigo de Japón Y esta es la modelo XL Como decía Ya con las pantallas grandes Que sí, para jugar Pues se agradece que sean pantallas grandes Pero para ir de viaje Pues prefiero simplemente Que sea una consola Un poquito más pequeña Porque esto es un poco tocho Esos son los gadgets Que me suelo llevar de viaje Y bueno Aparte de los dispositivos en sí También me llevo Pues otra serie de extras Que son prácticos Para estas cosas Como por ejemplo Una batería extra La típica batería de bolsillo Que te puede venir muy bien Si te quedas sin batería En la tablet O sobre todo en el móvil Esta en concreto No recuerdo exactamente Que potencia tiene Pero sé que me llega Para cargar el iPhone Creo que tres veces Antes de tener que volverla a cargar O sea que está bastante bien Pesa un poquitín Y no es que sea súper pequeña Pero bueno Para tres cargas de móvil Está muy muy bien Y luego otra cosa Que también va muy bien Si vais de viaje Con muchos cables Es utilizar Una de estas fundas especiales Que venden para cables Que ahora dejadme Que os lo enseñe por dentro Viene como una especie De... Aquí está Una especie de tabla Hecha con gomas Que podéis estirar Y en ellas podéis encajar Todos los cables Y todos los conectores Que llevéis de viaje Va muy bien Pues para tenerlos siempre a mano Sobre todo para que no se líen Entre ellos Para que no te tengas Que estar ahí media hora Les liando cada cable Y luego la plegáis Y la cerráis Así Y no ocupa nada Es prácticamente como un libro Que esto cabe en cualquier mochila O en la maleta Perfectamente Ahora lo que me gustaría Es que me dejarais un comentario Y me contarais Como os lo montáis vosotros Cuando queréis ir de viaje Y os queréis llevar Algo de tecnología Con vosotros Bueno si es que os la lleváis Porque a lo mejor Sois de los que decís No no yo Cuando me voy de viaje Desconecto Y no me llevo nada conmigo El móvil Y ya es mucho Yo en mi caso Como veis Me llevo bastantes cosas Pero bueno Es que soy una friki Me gusta Lo disfruto Y creo que la tecnología Pues va bien Tanto cuando estás en casa Trabajando Como cuando estás por ahí De viaje Disfrutando de unas vacaciones Y hasta aquí El videoblog de hoy Si os ha gustado el video Por favor Hacedle un like Que me hace mucha ilusión Y si has llegado a este video De casualidad Y es la primera vez Que me ves Pues soy Elena Chica Geek Y publico videos nuevos Cada semana Sobre tecnología Si no te quieres perder ninguno Suscríbete al canal Nos vemos en el siguiente Chau Chau